Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Hemos llegado nuevamente a este espacio de libertad, de tranquilidad, en donde podemos expresar nuestras opiniones todos ustedes, a pesar de lo que parezca que es un poco controversial, no lo es. Bienvenidos. Hola, Titi, ¿cómo estáis? Hola. Por fin de vacaciones. Bien, felicidades. Supongo que muchos de los que están escuchando están de vacaciones invierno, así que felicidades para todos, se lo merecen por su esfuerzo. Supongo, se lo merecen. Y le damos la bienvenida a nuestro querido Pastor Andrés. ¿Cómo está, Pastor Andrés? Hola, Matías. Gracias, gracias, gracias. Yo también me voy a arrancar unos días de vacaciones, así que igual contento. Nos vamos a ir al buen zoo con la family. Recuerda llevar carnet, identificación. Sí, carnet. Bien orados nos tenemos que ir porque llevamos todos los carnet para que el señor nos cuide. Pero bien, ya hay ambiente de vacaciones. Sí, pero no, yo lo digo por el carnet de COVID, por eso nomás. Por eso lo decían. Yo pensé que por los tatas, ya llegando a los 40 ya. Amigo. Bienvenido, Pastor. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias, Mati. Gracias, Titi. Bien, vamos a partir. ¿Le parece que sin rodeos partamos ya? Le pedimos a nuestro Pastor nuevamente que nos guíe en una oración para poder entrar ya a este estudio tan serio y tan lindo de la sexualidad en Escuela Sabática. Amén. Vamos a orar. Te invito a ti que estás conectado a hablar con el Señor. Querido y eterno Dios, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias porque nos regalas esta posibilidad de estudiar tu palabra, de sacar estos conceptos, de aprender más de ti, Señor. Bendice a quienes están allí conectados. Bendícenos a nosotros, es lo que vamos a hablar. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahora viene, inicia. Mati, ¿te olvidaron unos saludos que habían? ¿No ves que nos comentan? Hay que decirlo. Saludos, saludos a la gente que nos comenta. Tenemos un comentario en directo de Camila Castro, que nos colocó una carita feliz. Y también Mauren Amin, dice muchas gracias, buenos comentarios, saludos a los chicos de la Florida. Así que también le mandamos un saludo a Mauren y a los chicos de la Florida. Eso, un saludo a la gente de la Florida. Ahora sí, ahora sí. Podemos iniciar este podcast, esta lección que lleva por título Desnudos. Y el folleto se centra más que nada en lo que es la culpa y la vergüenza. A mí me pasa que de repente pienso que es lo mismo porque lo que tú hagas, en algún momento si haces, no sé, algo que te da vergüenza, como que igual trae la culpa de repente. Como que normalmente las acciones llevan casi los mismos sentimientos. Pero el foco de la vergüenza, lo dice bien el folleto, que el foco de la vergüenza es uno mismo. ¿Ya? Y el foco de la culpa es a la acción que uno comete, a la equivocación. Entonces, ese enfoque yo creo que es súper esencial que nosotros lo sepamos para lo que vamos a hablar más adelante. Así que, si alguna vez sentiste que querías hacer un pozo y desaparecer, luego de decir o hacer algo inapropiado, probablemente estabas sintiendo vergüenza porque eso iba así a tu persona. Pero si te sentiste mal por tus acciones, por cómo afectaron a los otros, eso solamente fue culpa. Así que de eso vamos a hablar en este folleto, o sea, en esta lección. Y Mati, me gustaría que pudieras dar tus datos de alto impacto de esta semana. El dato de esta semana es uno, ¿ya? Que es sobre arte y, digamos, el pudor. Este dato de alto impacto se llama la Venus Púdica. Hace años atrás, o la afrodita de Snidos, o Knidos, no sé cómo se pronuncia CN junto. Entonces, hace años atrás, por lo menos el siglo IV a.C., a un artista llamado Praxípeles, se le encargó que hiciera una afrodita para bendecir a los barcos que iban saliendo de la ciudad de Kos, o de la isla de Kos. Y este hombre aprovechó e hizo dos afroditas. Pero hasta el momento, por tres siglos y medio, los griegos estaban acostumbrados a ver esculturas de hombres. Quizás de nudos también, y verlo ahí en su esplendor como en las olimpiadas. Pero Praxípeles fue intrépido y hizo dos afroditas. Una normal, ¿cierto? Con su vestidura tranquila. Pero también hizo una escultura de afrodita que estaba sin ropa. Y incluso, yo creo que todos la conocen. Si la buscan, se van a dar cuenta al tiro cuál es. Porque incluso hay cuadros al día de hoy que representan a esta afrodita. La misma que hizo Praxípeles. Entonces, como no estaban acostumbrados a recibir esculturas de mujeres desnudas. O sea, de hombres sí era muy normal, pero de mujeres nunca habían tenido. Rechazaron esta y finalmente tomaron solo la que estaba vestida. Pero, en una isla aledaña, aprovecharon esto y pusieron a la mujer que habían rechazado en la otra isla. Y estuvo ahí bendiciendo, digamos, dando la bendición a todas las personas que salían en barco. Y ahí después, finalmente, la que se hizo más famosa fue esta escultura. Y el dato de alto impacto es que esta, lo más probable, es la escultura de mujer más antigua que está desnuda hasta el día de hoy. Y la más popular porque salen obras de pintura y todo. Ahora viene Escribe. Vamos a continuar este estudio yendo directamente a la Biblia y nuestro versículo o versículos de esta lección. Así que vamos a comentar Salmo 139, del 1 al 6. Y me gustaría que el pastor pudiera iniciar. Salmo 139, del 1 al 6. Esto dice así. Bueno, lo que aquí me llama la atención es el versículo 6. Este énfasis que la lección daba. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Me llama mucho la atención porque la lección hablaba sobre este concepto de vergüenza. Y al mismo tiempo, el Salmo 139 nos habla sobre este atributo de Dios, de un Dios omnisapiente que lo sabe todo, que lo conoce todo. Y hay una característica muy linda de Dios, la característica de Dios, de amor, un amor incondicional. ¿Cómo Dios se atreve a amarnos de manera incondicional, siendo que al mismo tiempo nos conoce a la perfección? Conoce todos nuestros detalles, conoce todos nuestros defectos, conoce todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Sabe que estamos medio rotos muchas veces y a pesar de eso, el Señor nos ama, el Señor tiene interés en tener una relación con nosotros. La lección hablaba y decía, ¿qué pasaría si la gente conociera todos nuestros defectos? ¿Qué pasaría si la gente conociera todos nuestros errores? Dice, nuestra actitud de, al presentarnos delante de ellos, lo más probable es que sería esta actitud de vergüenza, que era el tema de la lección. Pero Dios, aún así, conociéndonos tal como somos, tiene la iniciativa de acercarse a nosotros, y no solamente acercarse a nosotros, de querer entablar una relación con nosotros. Muchas gracias, Pastor. Mati, ¿cuál es el comentario que tienes de estos versículos? Bueno, como habla un poquito del pudor o la desnudez, quiero resaltar un poquito el verso 13, bueno, hacer el llamado, el hincapié a que puedan escuchar el Aún Allí de Jonathan Oriel, que trata del verso 7 al verso 11 de este capítulo, que es un canto precioso. Lo pueden encontrar en YouTube, en Spotify, y pueden comprarle el CD al hermano. El verso 13 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste desde el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable y tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Y mis huesos no te fueron escondidos, cuando en lo más recóndito yo era formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Y dice, el 16, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Guau! ¡Qué profundo! ¡Qué lindo el Salmo! Bueno, habla del conocimiento de Dios que tiene sobre nosotros. En realidad exalta hartas cosas, por ejemplo, este Salmo, que el Señor lo examinó, nos examina y nos conoce. No habla, nosotros no hablamos aún y Él ya sabe, tiene un conocimiento alto, superior. Está bueno, la sección de la una allí, ¿no? Que también están todos lados con nosotros, no nos podemos esconder de Él. Después exalta de que nuestro cuerpo no es oculto para Él. Cuán grandes, dice, son tus pensamientos, aborrezco a los que te enardecen y examina mis pensamientos. Esto así termina, ¿no? Entonces exalta características como la omnipresencia, la omnisapiencia, quizás no lo sabemos, una omni temporalidad no lo sabemos. Pero mira lo interesante que ante Dios nosotros estamos expuestos. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Que un día estuvieron expuestos, pero ellos sintieron vergüenza. Y ante Dios, no es lo mismo, pero es muy similar como cuando entra la mamá y nos está cambiando ropa. Y dice, pero mamá, dice, ¿qué me dice a mí si yo te vi nacer? Yo te cambié los pañales. Ante Dios nosotros estamos expuestos completamente en nuestros pensamientos y, como habla esta lección, en nuestro físico. A veces estamos en esta cultura de la exaltación de lo superficial, no de lo físico. Leí una frase muy buena en la semana que decía, que triste que muchos le den vergüenza a su físico, pero ninguno le dé vergüenza a su cerebro. Y es que estamos exaltando tanto el físico, lo desnudo, la piel que podemos mostrar, que parece que ahí estuviera nuestro valor. Cuando en realidad Dios nos conoce por completo y aún así nos quiere, nos ama. Sin que nosotros aún actuemos, ya Él conoce todo de nosotros. Estamos expuestos ante Él. Y el pudor es un principio que se ha ido perdiendo, ¿no? O digamos algo más que principio, una forma de ser, una forma de ver las cosas. Y es triste, ¿no? Porque el Señor espera que nosotros seamos pudorosos, nos guardemos, tengamos recato. Pero quiero, bueno, resaltar de esto es que ante el Señor estamos expuestos. Aún recuerdo cuando era adolescente, tenía 18, 17, y me miraba todo el día al espejo, pero todo el día al espejo. Yo no sé si ustedes ya pasaron por eso, lo están pasando, por favor, aléjense. Hoy día me miro al espejo una vez al día cuando me cepillo los dientes. Pero aún recuerdo que pasaba pegado al espejo, era un cuadro. ¡Vanidoso! Y hoy día, más que perder la vanidad, espero que sí, pero más que como que me dé vergüenza a mi cuerpo, ¿qué sé yo? Me doy cuenta que el valor de una persona está en otra cosa, ¿no? Y eso es en lo que nosotros estamos expuestos al Señor, que el Señor nos quiere así como somos. ¿Cierto? Así como somos. Es la frase conocida, ¿no? El Señor nos quiere así como somos, pero no quiere que nos quedemos así. Pero hablando del pudor o físicamente, nadie te va a querer tanto como Dios así. Y bueno, y lo íntimo vamos a ver en las lecciones que eso es parte del amor, ¿no? O es parte del amor del Yadá, que habla la lección del acto sexual, de que unos a otros se aceptan así y se quieren y se aman así, ¿no? Físicamente como son. Eso es útil. Sí, Mati, quizá un comentario dentro de lo que estás diciendo. Estaba pensando en esta tendencia que hay de los jóvenes, es que la mayoría, tú ves que un chico me decía, ¿qué sería de mi vida sin mi perfil? Sin los filtros, decía, para mi perfil. Y de alguna forma, él me hablaba y me decía, el filtro me da la posibilidad de esconderme detrás de... Estamos en una generación donde los chicos quieren ser conocidos, pero al mismo tiempo se esconden de lo que realmente somos. Y es similar a lo que ocurre en Génesis capítulo 3, que se ve Adán y ahí va escondiéndose, se esconden por el pecado. Después tratan de esconder su desnudez debajo de esas hojas de higuera. Y esa vergüenza, de alguna forma, es la voz que nosotros vamos oyendo, que te hace sentir incompleto, que te hace sentir que a ti te falta algo que otros sí tienen. Entonces, para algunos, la vergüenza comienza a definirlos, a definirlos. Y como decía Mati recién, comienzan a vivir por las apariencias. Hoy día hay una gran necesidad de ser validado, la validación. Entonces, dentro de este contexto, qué lindo saber que Jesús me da el primer like, y sin filtro, digo yo, sin filtro. Es lo que hablaba de la lección. Tal como soy, el Señor me ama, me acepta, me busca, está interesado. Yo digo, qué maravilloso sería que esta experiencia pudiera ser una experiencia natural en el día a día de la sociedad, y que no tuviéramos esa presión, esa carga, esa mochila pesada de tener que aparentar para ser aceptado por los demás. Oye, que es como fácil decirlo, pero es difícil hacerlo. No sé si se les pasa que, como en una película famosa, somos como cebollas. Nosotros nos ponemos capas. Como que nos gusta... No puede ser el helado napolitano mejor. Que nos gusta esconder como, al final, lo que somos en verdad. O nuestros errores, nuestras caídas, todo nos cuesta mucho mostrárselo a la gente, ¿eh? ¿Se han dado cuenta? Y me llama la atención que en este versículo, o sea, en estos versículos hay dos partes. La primera es la que más se repite que el Señor sabe. El Señor sabe mis pensamientos, el Señor sabe mi andar, sabe hasta lo que voy a decir antes de que lo diga. O sea, en resumen, el Señor sabe todo de mí, ¿ya? Eso es lo primero. Y segundo, es que Él me acompaña a donde yo vaya, porque dice, aún allí estará tu mano. Entonces, primero, el Señor sabe todo de mí y me acompaña a donde yo vaya, ¿ya? Entonces, no hay algo que le puedas esconder al Señor. Yo quiero dejar en claro que estamos hablando de... Desnudo se llama la lección y... Y estar desnudo es estar vulnerable. Quiero que pensemos en esa palabra, en estar vulnerable. Cuando uno está vulnerable, no se siente protegido o no se siente seguro, ¿cierto? Entonces, me llama la atención de que... En el principio, se demuestra el plan de Dios. Se demuestra porque Adán y Eva estaban desnudos y lo estuvieron en todo momento. ¿Por qué hubo un momento en que no sintieron vergüenza y un momento en que sintieron esta vergüenza? ¿Por qué estuvo ese cambio? Primero, me llama la atención de que el Señor, el plan del Señor era finalmente Él ser esa protección que ellos necesitaban para que no sintieran desprotección o vergüenza con estar desnudos. Porque estar desnudo es algo vulnerable. Tú corres peligro así. Entonces, el Señor quería ser nuestro Dios protector. Incluso cuando nosotros no teníamos nada con qué protegernos. Y lo encuentro súper lindo de parte del Señor. Y lo segundo es cómo lo podemos aplicar al matrimonio, a Adán y Eva. Porque ellos estaban desnudos, estaban juntos y desnudos. Entonces, finalmente, ellos no se avergonzaban de esta desnudez. ¿Por qué? Porque estaban siendo transparentes entre ellos y libres de vergüenza. O sea, no estaban haciendo nada malo. No tenían por qué tener esta vergüenza contra ellos. Y finalmente, ese es el plan de Dios. Que tanto como la relación que tenemos con Él, como la relación matrimonial, fuera totalmente transparente y sin vergüenza. Que es algo súper lindo de su parte. Porque aunque estemos vulnerables, tenemos eso, tenemos al Señor de nuestro lado. Y Él nos protege. Eso. Ahora viene Enfoca. Yo en Enfoca quiero que nos enfoquemos en el amor. Ya, en el ciclo del amor. Que es lo que nosotros deberíamos saber. De dónde proviene el amor. Y cómo es que podemos tener este amor sin vergüenza. Sin sentir esta vulnerabilidad. Ni vergüenza de demostrar. Sin sentir cringe. Eso, esa es la misma palabra. Sin sentir esto. Sin sentir cringe. Entonces, quiero primero que me digan una pregunta súper simple. ¿Quién es la fuente del amor? Dios. Jesús, claro, por supuesto. Nadie más que Él. ¿Cierto? Entonces, ¿a dónde tengo que ir yo si quiero compartir amor? O si quiero amarme a mí mismo. ¿Dónde tengo que ir? A nadie más que a Él. Porque Él es el amor verdadero. Ya, Él ama de verdad. Él nos puede enseñar a amar de verdad. Entonces, de Él viene toda la fuente que es el amor. Y si nosotros aceptamos el amor que Él tiene por nosotros. Nosotros podemos compartir amor. Y podemos compartir el amor del bueno. Y así es como se puede hacer un ciclo que finalmente empieza... Bueno, no es un ciclo. Porque como que tiene solamente una dirección. Si no me equivoco. Parte del Señor. Y finalmente en tu matrimonio puede estar este amor verdadero. O en tu relación ni siquiera tiene que ser porque en tu matrimonio todavía. Que este amor te da seguridad. Te da esta seguridad que el Señor quiere para tu vida. Que el Señor quiere que no haya vergüenza. Que sea sincero. Que sea de verdad. Que sea transparente. Y que no haya problema de demostrar todo tu ser. Y se acepten tal cual son. Si el Señor te acepta con todos tus defectos. Y Él te quiere cambiar por tu bien. Esa persona con la que quieres pasar el resto de tu vida. También tiene que aceptarte. Porque estamos en un proceso de transformación. Y el Señor tiene que cambiarnos. Nadie más. Así que eso. Mi consejo es que vayan a la fuente. A nadie más. Y tengan esta relación tan linda. Transparente y sincera. Sí, Titi. Quizás un comentario sobre eso. El Mati después lo edita. Quizás un comentario sobre eso. Sobre eso, Titi. Perfecto lo que acabas de decir. Pues la Biblia dice que en el perfecto amor. Echa fuera el temor. Y qué terrible es que hoy día podamos ver a muchas relaciones, muchos matrimonios, muchas parejas que están con alguien por temor. Están con miedo. La base de cualquier relación tiene que ser el amor. No existe otra posibilidad. Y si usted quiere ser feliz en la vida, usted necesita llenar su tanque de amor. Y eso no es opcional. Lo que decía la Titi, no es opcional. Porque cómo puedo aceptar a una persona cuando empiezo a sacarle todas las cáscaras de esas telas de cebolla, como decía en delante. Y comienzo a ver cada vez los defectos. Esos defectos que al comienzo me encantaban. Y ahora veo que me incomodan. Porque al comienzo, que es loco, que es desordenado, que es entretenido, que es aquí. Y después deja los calcetines hediondos en el baño. Y ahí están las peleas. Y lo que antes me gustaba ahora me incomoda, etc. ¿Y a dónde se dejan los calcetines? Eso que dije calcetines nomás. Entonces, qué maravilla es esto. El perfecto amor echa fuera el temor, la vergüenza. Y aquí viene otra palabra, que es la autoestima. Es el concepto de sí mismo. Es cómo yo me veo. Cómo pienso que soy. El cónyuge tiene la bendición, la posibilidad de ayudar a su pareja, a su Adán o a su Eva. Puede entregarle seguridad. Mira qué lindo. Quizás alguien se casó con alguien que su autoestima no estaba tan buena. Porque quizás habían temores, viene con alguna inseguridad, etc. Y yo tengo la bendición de llenarme del amor del Señor y poder sanar esas heridas. Amarle, como decía la lección, completamente conocido y al mismo tiempo completamente amado. De alguna forma vamos a estar reflejando a Jesús. Mira qué lindo. Y nuestros hijos, los hijos de esa relación, van a ver justamente al Señor, un Dios amoroso, un Dios perdonador. Que no se centra en los errores, que se centra. Alguien dijo por ahí un video lindo que le da y lo invito para que busquen por YouTube. Dice, mujer habla en funeral. Buenísimo el video. Ella dice que encontró un hombre bellamente imperfecto. Y habla de todas las imperfecciones. Su esposo muere y ella dice así, ¿cuánto daría por volver a estar frente a esas bellas imperfecciones que viví con mi esposo? Y ella le dice a sus hijas, ojalá que encuentren un hombre bellamente imperfecto como su padre lo fue para mí. Maravilloso. Esa belleza dentro de la imperfección tiene que ver con alguien que conoce a Dios. Esa capacidad que Dios nos da para poder transmitir su carácter. Ver ese carácter que me regalonea, que me restaura, que me da una nueva oportunidad. Es ese mismo carácter que nos va a permitir llevarnos allí cuando vamos conociéndonos cada vez en esto que le llamamos esta desnudez cada vez más completa en la relación. Lo físico que es un tema. En el matrimonio sobre todo que uno ya, como dice la Titi, yo dije que se exponen y se vuelven vulnerables. La persona que está contigo finalmente te ve vulnerable. Eres vulnerable ante la otra persona. En todo sentido. Exactamente. Físicamente que uno, imagínese, sobre todo en su juventud o su adultez, uno se encierra entre paredes no solo emocionales sino que físicas. Sí, sí. Entonces, con otra persona pasa eso. Y hay algo más vulnerable que estar desnudo, como dice tu Mati, hay algo más vulnerable que eso. Yo predicaba del gadareno que estaban desnudos y le decía a ver quién se anima acá a andar desnudo en el colegio o que vaya a la universidad, le doy 100 mil pesos. No, se imaginaba nomás uno de no, ni loco me decían. Imaginarme desnudo. Qué más vulnerable que eso. Y me acuerdo del Señor Jesús de Cristo que estuvo desnudo ya en la cruz por amor a nosotros. Qué humillante, qué vulnerable que es uno. Y bueno, al mismo tiempo necesitamos nosotros tener este amor del cielo para poder tener también esta seguridad, esta seguridad dentro de la desnudez. Porque cuando Adán y Eva están y se ven desnudos, dice que les dio vergüenza. Y es porque se había perdido ese manto de justicia, esa santidad que Dios había puesto en Adán y en Eva. Y es lo que después el Señor cuando viene y cuando dice en Salmos en Isaías 61.10, dice que Él viene a vestirnos con su manto de justicia. Qué lindo, porque en esa desnudez que el Mati decía, aún en esa desnudez podemos tener esa mirada espiritual, esa vestimenta espiritual, esa santidad para poder sentirnos juntos, cómodos. Miren, seguros a pesar de que estamos desnudos con el esposo o con la esposita. Pastor, y se me iba ese detalle y usted lo nombró sobre la seguridad. Que hay que crear dos ambientes seguros en nuestra vida, sí o sí. Y el primero es con nuestro Dios. Con nuestro Dios tenemos que crear ese ambiente seguro de entregarle todo lo que somos. Y el segundo es nuestro matrimonio. Qué lindo para sentir. Es que es la persona que te va a acompañar, entonces tiene que haber seguridad y sinceridad de parte de ambos. Así es. Qué lindo. Y eso que tiene que guardarse para el matrimonio, para que algunos bandidos que están por allí que sepan. Hay que esperar, hay que esperar. Allí está la bendición, allí está en esa santidad. Porque hay ángeles. Elena de Juárez dice que hay ángeles que están en ese lecho de amor en nuestra pieza, generando una bendición, un ambiente espiritual. Es maravilloso eso que vamos a estudiar ya durante este trimestre. Así que no nos anticipamos. Pastor, quiero recalcar solamente que es seguridad. Y qué mejor seguridad que hay un compromiso. Eso es lo más. Eso. Excelente. Está bueno eso hoy, ¿eh? Hoy día la gente se está arrancando el compromiso. Te quiero, te amo, pero mira, no me comprometo. No. Donde hay amor, hay compromiso. Y una mujer necesita, los varones, los chicos que están allí, las chicas necesitan compromiso. Necesitan seguridad. Esa es una palabra clave. Y no es opcional. Así que hay que jugársela. Usted, si va a estar con alguien, usted tiene que orar cuatro veces más, dice Elena de Juárez. Y el Señor le va a entregar las herramientas, el cariño, la paciencia, la humildad para poder olvidarse de uno. Porque al final cuando tenemos una relación con alguien, esto no tiene que ver solo conmigo. Tiene que ver con lo que yo quiero lograr impactar en la otra persona. Yo quiero que ella sea feliz. Quiero que él sea feliz. Yo quiero hacerla feliz a ella. Y no como muchas veces, hoy día parece que está todo centrado en mí. Yo quiero ser feliz. Yo quiero esto, etc. Ahora viene Dialoga. ¿Cómo creen ustedes, aprovechando Dialogar, pregunta nuevamente, que los cristianos pueden desarrollar una visión saludable de la sexualidad? Nos gustaría invitar, bueno, a los que están aquí en el panel, pero también a las personas que nos escuchan. Nos gustaría ver sus comentarios. Nos gustaría que los demás, porque ustedes piensan que no solo ustedes ven en YouTube, o lo escuchan en Spotify, o en Instagram, sino que muchos más. Entonces ver sus comentarios sobre este punto. ¿Cómo creen ustedes que se podría desarrollar una sexualidad saludable? Pues sobre todo para los cristianos. Sí, Mati, si puedo decir algo al respecto. Quizás un consejo, ya. Yo no tengo muchos años de casado. Tenemos 13 años de casado, pero sí trabajamos por 9 años a cargo del Ministerio de la Familia. Y ahí leímos harto, harto sobre esto. Y algo que yo quiero invitar acá a los jóvenes, a los chicos que están escuchando, a los que están conectados, es que tenemos que leer. Nosotros tenemos que aprender. ¿Cómo pueden los cristianos desarrollar una visión saludable sobre la sexualidad? Lea, y lea libros y ponga atención de la iglesia adventista del séptimo día en relación a sexualidad. Me casaría de nuevo contigo. Ahora hay un libro nuevo que sacó la casa editora sudamericana. Lea el libro Conducta sexual de Elena de White, que es un libro maravilloso. Lea también ahí lo que dice Carta para Jóvenes Enamorados. Pero lea, pero ojo. Qué buen libro Carta para Jóvenes Enamorados. Buena, buena. Uy, uno lo lee de La Profeta y es fuerte, tiene capítulos fuertes. Llega a tirar uno, amigo. Yo cuando estaba pololeando y lo leía, parecía que decía Andrés Gómez Mora esa carta, oiga. Qué terrible, ¿no? Que una profeta te diga, hey, te vi, vi cómo tocaba a esa señorita, dice ella. No es tu esposa, dice. Los ángeles. Los ángeles se ruborizaban. Se cubrían el rostro o la oído o algo así, dice. Se ruborizaban, dice ella. Entonces, leer Mati y Titi, leamos un poco más. O sea, no te atrevas a casarte sin antes haber leído sobre sexualidad. Yo no quiero ser polémico, quizás no quiero mencionar algunas cosas que serían polémicas ahora. Pero miren, hay gente que practica la sexualidad de manera equivocada. Hay gente que tiene relaciones sexuales de la misma forma como las tenía antes de conocer a Jesús. Eso no es posible. Tú tienes que saber cuál es la forma que el Señor ha dejado para tener relaciones sexuales. Y para eso yo te recomiendo, lea de nuestros libros. El libro Conducta Sexual es un libro buenísimo. Así que lo primero sería eso, leer, Mati. Y leer sobre lo que dice nuestra iglesia, porque yo he leído lo que dicen otras denominaciones. Y la verdad que hay cosas que la iglesia no aprueba. ¿Qué tipo de sexo la iglesia aprueba? Bueno, léalo, ¿sí? Y sea valiente. Si usted antes tenía una forma equivocada, usted que está casado o casada, de tener relaciones sexuales. Entonces, bueno, Dios puede renovarnos, reformarnos, ¿ok? Lo otro, por supuesto, que tiene que ver con nuestros pastores. Si usted tiene alguna duda, hable con el pastor, hable con su líder espiritual. No tenga temor. Dígale, pastor, esto es correcto, esto no es correcto. Por supuesto, consulte a su líder espiritual. Yo sé que de repente es muy complejo, pero me parece que es muy importante generar instancias también donde la iglesia pueda también hacer estas preguntas, etc. Y lo último es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos va a ayudar a tener una experiencia íntima, una experiencia de relaciones sexuales sanas que honren al Señor. Y en el libro Conducta Sexual, Elena de Juárez dice así, Mati y Titi, dice que nuestras perversiones, dice ella, se traspasan hasta la tercera y cuarta generación. O sea, si nosotros no tenemos una vida sexual sana. Sana, miren, porque alguien puede decir, total, aquí no me ve nadie. ¿Cuál es el problema? No, dice Elena de Juárez que esa inmoralidad sexual de quienes siguen a Dios, o sea, nosotros los adventistas, se traspasan a su hijo, a su nieto, a su bisnieto, etc. Así que, mi querido, qué importante es tener una sana visión en relación a la sexualidad que el Señor tiene para el matrimonio. Voy a entender que esto es desde la exhortación, no desde la condenación, porque hoy día un montón de, un alto porcentaje de jóvenes, incluso cristianos, practican la sexualidad fuera del matrimonio, que es indebido, pero con cariño y con amor, decimos que hay formas y hay formas que no. Incluso, yo creo que un buen consejo sería hoy día, cuidado con Netflix. Netflix, oye, cuidado con Netflix, Netflix hace que las personas pierdan el pudor, hace que las personas se acostumbren a ver cosas que no deben ver. Amazon, todas esas plataformas, el cine, acostumbran, la gente, bueno, si alguien alguna vez lo vio, o si no, lo recomiendo en YouTube, el que cambia los tiempos cuando él va al cine y dice, un caballero que no entiende de cine, ¿no? Sale corriendo y se detenga en la película, ¿cómo es posible que haya pasado? Y dice algo, ¿no? No les voy a spoilearla para que la vean si la quieren ver, muy linda. Pero, cuidado, yo diría, cuidado con Netflix, cuidado con Amazon, cuidado con las series que ven. Hoy día, un amigo me decía el beso entre hombres en una serie, ¿es tan normal? ¿Lo vemos así como algo ya tan natural? Siendo que es algo antinatural. Primero, otra cosa que diría es que, lo que decía usted, ¿no? Que a veces hay cosas que la iglesia recomienda según la Biblia, que otras no. La otra vez escuchaba incluso un evangélico que se llama Piper, excelente, excelente, excelente sobre sexualidad. Él hablaba de cinco principios base que incluso eran bíblicos. Hablaba del respeto mutuo, de la degradación, de lo antibíblico. Digo, cinco ejemplos muy buenos y que eran muy profundos. Entonces, reiterar que lo hablamos, o toda esta lección, incluso el folleto, es desde la exhortación del cariño, ¿no? Que se entienda de que hay gente que como que las generaciones tienen sus propias tentaciones, ¿no? Justo a nosotros nos tocó caer en la que la sexualidad es una degeneración general. No en ciertos puntos del mundo, así como en Roma, en Grecia, no. La depravación sexual es algo en general y que se promociona. Y que la degradación sexual es algo gratuito que tú encuentras en cualquier parte del día. Que la gente consume de eso de forma gratuita y expensa. Entonces, por ejemplo, lo que decía el pastor, ¿no? Que practican fuera del matrimonio antes y como que lo aconsejan algunos. El dicho caso de incluso algunos psicólogos, ¿no? Que dicen, oye, dejen que experimente si es bueno para las... No, la Biblia es diferente. El Señor quiere algo diferente para nuestra vida. Y porque Él quiere no solo santidad, sino que quiere felicidad. Amén. Y todo lo que fuera del matrimonio, todo lo que... No solo es denigrante, sino que te afecta la moral. La gente que tiene cierta adicción, es cierto, solitaria, vive en la soledad y en el abandono y se sienten solitarios, se sienten tristes, se sienten avergonzados. Entonces, bueno, yo diría que como una cosa que podría... La cosa que podría recomendar, cuidado con Netflix. Loco, cuidado con Netflix. Cuidado. Cuidado. El año pasado hubo una controversia horrible de una película de niñas, que la comentábamos la otra vez con el pastor. De niñas. Y en YouTube, solo en el tráiler, quedó así la embarrada. Y gente que obviamente no era cristiana, también comentaba. O sea, le pusieron más dislike que like y fue porque era muy feo. Sí. Bueno, y esa es una estrategia satánica. Igual, Mati y Titi, el plan del enemigo, nosotros ya lo sabemos, esto va a volver a ser Sodoma y Gomorra. Entonces, la distorsión de la sexualidad es una estrategia que nosotros sabemos que va a preceder la segunda venida de Cristo, el fin del tiempo de la gracia. Se va a cerrar la puerta de la oportunidad. Entonces, no debería sorprendernos. Por eso el Señor dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. El Mati dijo, cuidado con... Y claro, para algunos va a ser quizás como el mensaje de antes. La tele, saca la tele. La tele casi que satanizaba la televisión. Bueno, y muchos criticaban eso. Mi querido, tenga cuidado con Netflix. Tenga cuidado con Amazon. Se está adoctrinando a nuestra juventud. Se está naturalizando lo que es antinatural. Así que eso. No le digo, no lo vea, no. Sino que sea sabio, discrimine, cuide las avenidas del alma. Porque de alguna forma hay personas que pueden tener una vida sexual siendo cristianos, errada, equivocada. Pero para él o para ella van a tener la percepción de que no hay nada malo. Porque todos lo hacen así o de esta otra manera. Entonces, yo le invito a usted que está allá. El Mati dijo, cuidado ustedes que están de novios. Que te toco aquí, que nos amamos, que llevamos pololeando dos o tres años. Entonces, esa permisividad. Hay pololos que se tratan como novios, como esposos, perdón. Novios que se tratan como esposos. Y no es así. Sea fiel a Dios. Si usted en su pololeo o en su noviazgo es fiel, usted está preparando o ayudando o formando a una esposa fiel. Mire qué lindo. A un esposo fiel en el futuro. Así que atrévase ahora a ser fiel porque le conviene. Es buen negocio para usted. Para su sueño, para su proyección. No tenga miedo de ser fiel en esto de la sexualidad. Sea diferente. Usted es distinta. Usted es diferente. Ahora viene a aplicar. El hogar cristiano de nuestra hermana Elena de White dice algo por el estilo. Solo aquellos que se mantienen en estrecha comunión con Dios aprenderán a valorar a los hombres como él los valora. Y a reverenciar a los puros, los buenos, los humildes y los mansos. El corazón debe ser custodiado como lo fue el de José. Entonces se hará frente con decisión a las tentaciones a apartarse de la integridad diciendo ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? ¿No tendrán que vigilarse estrictamente así las mujeres que profesan la verdad a fin de no estimular la menor familiaridad injustificable? Pueden cerrar muchas puertas de tentación si observan en toda ocasión una reserva estricta y una conducta apropiada. Amén. Bien. O sea, estuvo bueno. Hay que reconocer que hay que entender que quizás va a ser un tópico trimestral. Más o menos esta intensidad, ¿no? Para que se preparen los que nos van a escuchar. Y también, bueno, decir con cariño nuevamente. Decirte con cuidado, no obligarte. Pero si te está afectando, si te está molestando lo que hablamos, lo que se habla en este podcast. Si te molesta, te incomoda, si tienes ideas contrarias, no hay problema con que dejes de escucharlo o utilizarlo. Pero te invito a que sigas escuchando Espacio Podcast. A que sigas viendo Inverse. A que sigas participando en los quiz de Escuela Sabática. A que sigas viendo el follito. A que sigas viendo el material de grupo pequeño que están haciendo ahora los chicos. No dejes de asistirlo porque este trimestre va a ser una bendición para todos nosotros. Y aunque se note algo atípico, sea atípico. No importa. Lo importante es serle fiel a Dios y no al hombre. Pastor, gracias por haber asistido nuevamente. Espero que quizás en otro trimestre nos veamos nuevamente. Que el Señor le bendiga. A usted y a su linda familia. Saluda a la narita. A las pequeñas, perdón. No va a decir los nombres en público. Saluda a las pequeñas, a la hermanita Glenda. A la Titi igual. Gracias Titi por preparar siempre el Espacio Podcast y acompañar. Y también agradecerle a usted porque nos escucharon. ¿Cómo se va la lección de esta próxima semana, Titi? El nombre es Uno de Dos Regalos. Mire, mire. Qué bonito. Uno de Dos Regalos. Así que los invitamos a escuchar el Espacio Podcast esta próxima semana. Les recuerdo compartir este material. Verlo en todas las redes sociales. En Spotify. En el Ministerio Joven Unión Chilena. En Instagram. En Facebook. En Jóvenes Adventistas. Oficial de la edición sudamericana también. Recordarles que el Pastor Campitelli también hace un resumen. Gidai en México también hace uno. Creo que hay chicos que están muy prendidos con Espacio Podcast. Déjenme decirles. Así que me pone contento. También los de la UPU. Están haciendo muy lindo material que les invito a verlo. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chau. Chau. Chau.